Y hablando de Chespirito, aquí está para discutir en la Oscar esta canción. Si no comprendo la razón de tu partida, si no comprendo lo que pasó, si acabaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste ya de mí, si no comprendo la razón de tu partida, si no comprendo lo que pasó, si acabaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste ya de mí, si no comprendo la razón de tu partida, si no comprendo la razón de tu partida, si acabaste tan bien, nos amamos con tu partida. Vuelve mi amor, te lo pido por favor, de aquí te espero. Dime por qué te alejaste ya de mí, si acabaste tan bien, nos amamos con tu partida, si acabaste tan bien, nos amamos con tu partida, si acabaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, si acabaste tan bien, nos amamos con tu partida, si acabaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida, si acabaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste ya de mí, si acabaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Dime por qué te alejaste tan bien, nos amamos con tu partida. Todo será de amor, no me contaría jamás Todo será de amor, no me contaría jamás Todo será de amor, todo será de amor Te aprecio, Gonzalo